El IBEX ha empezado en septiembre de la misma manera que a cabo agosto, con caídas, aunque en este caso han sido más moderadas y no han llegado al 0,2%. Los expertos de Bolsa Manía apuntan a que sigue inmerso en un canal bajista desde que marcará un pico en junio. El selectivo se ha visto muy presionado por Melilla, que se ha desplomado más de un 3% y por los principales bancos. Sabadell ha retrocedido más de un 2%, Bankia un 1,7% y CaixaBank en algo menos de un 1%. Tampoco ha tenido una buena jornada telefónica, que se ha dejado cerca de un 2%, y eso que los de Payet han informado que van a encender su red 5G en toda España para que pueda llegar al 75% a la población. Mejor momento se está viviendo al otro lado del Atlántico. Los principales índices neorquinos registran subidas tras cerrar su mejor agosto desde hace casi 40 años. Aquí la noticia del día es Zoom, la app de Big Yama da para cerca de un 40% después de presentar unos resultados que han batido todas las expectativas.